En otras ciudades del país las manifestaciones también fueron pacíficas. Periodistas de RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia nos cuentan cómo se desarrolló la jornada. 50 sindicatos conformaron alrededor de mil personas en la movilización del Día del Trabajo en Bucaramanga. Se movilizaron precisamente por toda la carrera 27 hasta llegar a la plazoleta Luis Carlos Galán Sarmiento en el centro de la ciudad. El puesto de mando unificado de la policía confirmó que fue una jornada totalmente pacífica. Con pancartas, arengas y una asistencia masiva se celebró el Día Internacional del Trabajador en Barranquilla, en donde organizaciones sindicales, civiles y sociales le solicitaron al gobierno nacional mayores garantías en materia laboral, de educación y salud. En Río Hacha la marcha pacífica se desplazó por la avenida principal Carrera 15 hasta la Glorieta frente a la policía, donde al menos 500 personas, miembros de las agremiaciones y sindicatos guajiros, se reunieron con el propósito de exigir mejores oportunidades para los ciudadanos de este territorio. En Medellín el recorrido inició desde el Parque Obrero y finalizó en el Parque de los Deseos. Centenares de personas acudieron a la marcha para conmemorar el Día del Trabajo. En Neiva organizaciones sociales y sindicales marcharon desde la Salida Norte hasta el Céntrico Parque de Lisburg. La movilización se cumplió en la mañana de este domingo en completa calma y finalizó con un encuentro cultural. Con normalidad transcurrió en el día de hoy la conmemoración del Día del Trabajo. Centenares de integrantes de sindicatos y empleados de diferentes entidades, sobre todo estatales, marcharon por algunas vías de la ciudad. Ellos estuvieron custodiados por cerca de 5.000 policías.